Muy buenas, en este vídeo vamos a estudiar las reacciones dependientes de la luz que tienen lugar durante la primera etapa de la fotosíntesis. Por medio de la fotosíntesis los organismos autótrofos fotosintéticos como plantas, cianobacterias y algas son capaces de producir compuestos orgánicos como la glucosa gracias a la fijación en estos hidratos de dióxido de carbono atmosférico al tiempo que el agua se oxida en una reacción impulsada por la energía lumínica donde también se produce oxígeno, elemento esencial para la vida. Así es como queda definida la ecuación general de la fotosíntesis. Por tanto se trata de un proceso anabólico en el que partiendo de sustancias inorgánicas sencillas se sintetizan sustancias complejas como la glucosa. Consumiendo ATP y con enzimas reducidos producidos durante la primera etapa del proceso. La fotosíntesis consta de dos etapas, la fase lumínica o fotoquímica donde se llevan a cabo reacciones químicas dependientes de luz en el interior del cloroplasto, en concreto en la membrana de los tilacoides. Y la fase oscura o biosintética que se lleva a cabo en el estroma y que se corresponde con un conjunto de reacciones de síntesis que no requieren directamente de luz, el llamado ciclo de Calvin. Durante la fase lumínica al incidir la luz solar en los pigmentos de los tilacoides se produce la fotólisis del agua, reacción en la que se descompone el agua y se libera oxígeno, siempre y cuando hablemos de una fotosíntesis oxigénica, la más común. Pero en algunas bacterias como las bacterias fotosintéticas del azufre se produce fotólisis del sulfuro de hidrógeno y por tanto en este caso al no liberarse oxígeno hablamos de fotosíntesis anoxigénica. Con la fotólisis también se liberan electrones y protones que sirven por un lado para reducir el NADP hasta NADPH y por otro lado para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico en un proceso llamado fotofosforilación. Este ATP junto al NADPH se utilizarán en la siguiente fase, la etapa biosintética, para reducir el dióxido de carbono y sintetizar moléculas orgánicas más complejas como la glucosa. La fase lumínica tiene lugar a nivel de la membrana del tilacoide, concretamente en un conjunto de complejos moleculares compuesto por dos fotosistemas conectados entre sí mediante una cadena de proteínas transportadoras de electrones, de manera que cuando la luz incide sobre los fotosistemas impulsa el desplazamiento de los electrones desde la clorofila del centro activo hasta el NADP, para reducirlo hasta NADPH, electrones que en última instancia proceden del agua. Además, con la acumulación de protones procedentes de la descomposición del agua y del bombeo generado durante el transporte de electrones, se produce la fotofosforilación, es decir, la síntesis de ATP en ATP sintasa, último componente de este sistema fotosintético. Con la fotolisis del agua, además de los electrones y protones utilizados en la formación de NADPH y ATP, se produce oxígeno. Según las necesidades energéticas de la célula, la fotofosforilación puede ser acíclica si el flujo electrónico es abierto, el más habitual en plantas, algas y cianobacterias, o puede ser cíclica cuando se produce un transporte de electrones repetitivo, frecuente en determinados grupos de bacterias. Veámoslo con más detalle. Por cada dos fotones recibidos en el fotosistema 2, se liberan dos electrones de su centro de reacción P680, electrones que recoge la feofitina y cede al primer componente de la cadena de transportadores que conecta ambos fotosistemas, la plastoquinona. De aquí pasa al citocromo B6F y a continuación a la plastocianina. El hueco electrónico en el P680 se cubre con los electrones procedentes de la fotólisis del agua, que además genera oxígeno. El complejo citocromo B6F bombea protones al interior del tilacoide, aprovechando la energía generada durante el transporte electrónico. Estos protones salen a favor de gradiente hacia el estroma por el complejo ATP sin tasa, lo que genera energía suficiente para formar ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico según la hipótesis quimiosmótica de Mitchell. En el fotosistema 1 también se captan dos fotones que permiten la liberación de otros dos electrones, en este caso los del centro de reacción P700, quien los cede a la clorofila cero, esta la filoquinona y esta la ferredoxina para finalmente llegar a la enzima NADP reductasa, que reduce el NADP a NADPH. El hueco electrónico del P700 es cubierto con los electrones procedentes de la plastocianina. Luego recuerda, con este tipo de fotofosforilación intervienen los dos fotosistemas, la célula libera oxígeno a la atmósfera y consigue energía en forma de ATP y poder reductor en forma de NADPH que consumirá durante la siguiente etapa biosintética. En el transporte de electrones cíclicos solo funciona el fotosistema 1, al igual que en el caso anterior se captan dos fotones que permiten al centro de reacción P700 ceder dos electrones altamente energéticos hasta el aceptor primario del fotosistema 1, la clorofila cero, pero esta vez los electrones no siguen la vía que conduce a la formación de NADPH, sino que se desvían hacia la cadena de transportadores que conecta ambos fotosistemas hasta alcanzar el complejo B6F, donde se genera el bombeo de protones produciendo ATP de modo idéntico a la fotofosforilación no cíclica. Al mismo tiempo, los electrones continúan su recorrido y pasan a la plastocianina que los utiliza para rellenar el hueco electrónico del P700 y de este modo se reinicia el proceso de nuevo. Por tanto recuerda, con este transporte cíclico solo participa el fotosistema 1 por lo que no se obtiene ni oxígeno ni poder reductor, solo ATP. No te pierdas el vídeo fotosíntesis fase oscura o ciclo de Calvin, un repaso a las reacciones de la fotosíntesis que no dependen de la luz para llevarse a cabo, aunque sí de los productos obtenidos durante la etapa lumínica que acabamos de ver. Y hasta aquí la descripción de los aspectos más relevantes en la etapa fotoquímica de la fotosíntesis. Hay mucho más en Aprendo en Casa.